... Bueno amigos, hoy ha sido un día durito también, ha hecho mucho frío, me ha llovido, me ha granizado, los peces han estado muy parados, por la mañana cuando llegué, saqué cuatro peces, se me soltaron un par de ellos más, entre las 11 y las 12, 12 y media, y luego se pararon, y se activaron de nuevo sobre las 4, 4 y media, y estuvieron una hora escasa, y al final se pusieron muy difíciles, me dieron un buen culepazo, intenté pescarlas con nifas emergentes, porque estaban comiendo claramente según emergía la efembra, se veía perfectamente, lo que pasa que hoy no pude meterles mano, y nos vamos a conformar, no sé si he pescado una docena de peces, no lo sé, eso sí, se me han soltado muchísimos, hacía muchos años que no se me soltaban tantos peces como hoy, pero hemos estado en el río, que es lo importante, así que nada, el próximo día a ver qué pasa, a ver si mejora el tiempo, por lo menos, que caliente un poquito porque esto es durito, venir a pasar frío al río es la hostia, pero bueno, así que poco más. Creo que es pequeña, creo que es pequeña, pero bueno, ahora sí te tengo localizada, mal echada, muy mal echada. Bueno, ha sido con una nifas emergente, o sea que bien, es el momento de ellas. Bueno, he puesto una emergente curva del 20, a ver si alguna da la cara. Me ha salido de ahí, no sé, este, este, este era el que había visto antes, y me había dado julepazo. Sí señor, una curva emergente, chicos. Un bonito pez, que va el agua. Bueno, chicos, es la curva emergente tostada, y bueno, poco más que decir de esta bósca, lo que no hayamos dicho ya, y vamos a buscar otro pez. Hay pocos, así que iremos a Isaza o a otro, pues iremos buscándolos y pescándolos si se ha dejado. ¡Gracias! 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 No hay alguna que se está cerrando Probablemente hay alguna que se está cerrando Así que, a ver, vamos a confiar Se han salido la sacadera ¡Joder! Bueno Tres horas sin sacar el escándalo, chicos Es lo que llevo Luego dicen que no es duro, fue difícil ¡Joder! Y bueno, seguimos con la curva tostada A buscar otra, acá hay pocas Vale, vamos a ver si somos capaces de ayudar con la FLAE Se van pequeñitas ¿Eh? Hay alguna que es buena, joder Hay alguna ahí que es muy buena Esta, esta, esta por ejemplo Que se ha soltado y es cojonuda Era cojonuda, claro Y esa, esa también es muy buena A ver si no se me suelta Bueno, a ver si me tomo la mosca lo primero Ahora sí Otra que se suelta cojonuda ¡Hostia! Bueno, ya sé que es Pocos peces y encima se sueltan Y ya, estos dos eran buenos Ahora, tu machina que se ha acabado Estoy con el verde, el trímido Con lo acá, es que esta se hace abajo aquí Y las dos buenas que había, ya las he pinchado Bueno, bueno, a ver, voy a tirarla a esta que la tengo aquí en frente Solo el bajo, a ver ¿Qué pato más? Esta, esta es pequeña, ¿eh? Esta saldrá, claro Las burgas Ah, es de pequeña, yo no sé De verdad, ¡Hostia! Pequeña no es Muy grande tampoco, pero pequeña A ver, si pensaba que era De pequeñita, pero vamos El verde de citrini, los chicos Joder, joder, joder Lo que tiran Así arreglamos el día de hoy, un poco, porque ganamos Bueno, pues parecía un pez más pequeño Pero no está mal Pero no la quiere Este de aquí, no se hace nada Este, este es el de antes, joder Este es el de antes Ahora, ahora, coño Se ha saltado, encima, encima se ha saltado Bueno, vamos a ver si viene nosotros por aquí A ver, esta de aquí, que se ha saltado antes ahí A ver, esta de aquí, que se ha saltado antes ahí Aquí se ha saltado ¿Dónde exactamente? Bueno, ahí, ahí se hace la otra No voy a decir aquello Es pequeña, porque yo que sé La he caído Me ha quedado, esta sí Me está mirando para una que se acaba de cerrar aquí a la izquierda La he clavado con el rabillo del ojo, vamos Sube, 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 sube Por debajo Me ha pasado por detrás Se ha soltado aquí delante ¡Hostia bendita! ¡Hostia, hostia! ¡Uh! A ver, si sabe esta Hacemos una porra, chicos Hacemos una porra Parece grande ¡Ah, qué buena cosa! Creo que sí, que es majeta No, es... 35, no tiene más, no creo ¡Ah, qué bueno! Bueno, bueno, tiene más de 35 ¡Ah, Manolo, Manolo! ¡Qué diario la suerte! Bueno, este es un pez Un majo Necesitamos un pez que se cebe ¡Ya! Ese, ese que se ha cebado ahí Ese que se ha cebado ahí ¡Este no! ¡Este se ha soltado! ¡Joder, otro que se ha soltado! ¡Un toquezamos arriba! A ver, esa... A ver, esta de aquí ¡Ah, qué pa! ¡Prr! No tengo la mosca ¡Ja, ja, ja! O sí, no lo sé! A ver, esta es que se ha cebado aquí ¡Qué rara ninfa! ¡Emergente! Venga, bonita ¡Una querida! ¡Una querida! ¡Vaya! ¡Vaya julio! Aquí se está cebando Está aguas abajo Pero está la... Está perfecta para lanzarle Y que se la coma Pero ahora, no es que no se la de comida Es que ha ido un poco rayando ¡Ahora sí! A ver... Si sale... El pececito Una emergencia, pero... La mosca... Realmente no la tengo Tengo algo... Que puede medio valer Pero la mosca... La mosca no la tengo Bueno... Este es el pececito Esta... Esta de aquí no es mala, eh Esta de aquí no es mala La mosca... Empezaba a tragar la mosca cuando subió... No hay nada que hacer... Esto ya se ha acabado... Ahí se hace la una... Una mosca que salía del agua... Es emergente... A ver... Me voy a tirar la mía... Que ha de ser... Que no la quiere... Ahora sí... Vamos... Un pez pequeño... Parece... Un pez muy pequeño... Es que te engañan... Un pez de... A ver... De 21 o 22... Vale... A ver... A ver... A ver... A ver... Lo he peleado contigo... Bueno chicos... Vamos a dar por concluido el día... Que... Ha sido muy largo... Y... La verdad que no ha estado... Muy bien de actividad... Y dos veces... Pues han... Han estado duros... No han estado fáciles eso... No... Compré... Si... O... Lo he pelea... En...